Hola, soy María Laskivar, encargada del restaurante Kea Basket Fine Food y parte del jurado del Pincho del Centenario del Deportivo Alavés. Una por nuestros bares. El proyecto Kea Basket Fine Food nace a través de una casualidad en Madrid. Mi padre es un amante de la gastronomía y conoció en un restaurante llamado Arima en Madrid. Quisimos trasladar ese concepto aquí con el asesoramiento de la encargada, bueno, de la dueña Nagore y Rodrigo, su pareja el chef creativo, y creamos Kea. Kea rendimos homenaje a todos los agricultores, a los artesanos, a los productores de la zona. Nuestra base es el producto y también tenemos mucho cuidado a la hora de emplatar los platos. Queremos que sean atractivos, apetecibles y muy cuidados. Nosotros cuando empezamos con el proyecto, el COVID todavía no había aparecido, entonces, bueno, luego nos tuvimos que adaptar a la situación. La verdad que en ningún momento dudamos de dejar el proyecto, seguimos adelante, teníamos mucha ilusión, al ser un negocio familiar además, pues esa ilusión siempre ha estado. Y ha sido complicado, lógicamente, no pensábamos que iba a durar tanto la situación, las restricciones, las medidas, pero bueno, nos hemos adaptado y estamos muy contentos. Se me ofreció el tema de ser jurado, la verdad que me hizo muchísima ilusión. Es la primera vez que me adentro en una aventura así y nada, estoy muy contenta y nada, espero hacerlo muy bien. Ya he probado cinco, la verdad que con la agenda que tengo es bastante complicado, porque bueno, entiendo que al final los bares en el momento que los hacen también es en el momento de servicio que yo estoy aquí, pero bueno, ya he podido probar cinco y todavía me quedan unos cuantos. No ha habido de todo, la verdad, ha habido gente que, pues bueno, que igual no me ha entusiasmado demasiado, pero bueno, sí que ha habido alguno que veo que la gente se está esforzando y que también tiene mucha ilusión en esto. Gracias por ver el video.